...apoyando a los distintos hosteleros alicantinos que participan aquí... ...con el Barcelona. Pese a todo, el técnico Marcelino señala que todavía quedan cosas por mejorar. Nosotros siempre pensamos que cualquier partido de primera edición es difícil ganarlo. Y sabíamos que nos enfrentábamos a un rival menor en nombre, pero tremendamente complicado y competitivo, como así viene demostrando en la competición. Entonces, bueno, sabíamos que... ¡Gracias por ver el video!